¿Qué delantero es Martín Cauterucho? Cumplió con creces las expectativas del Pueblo Celeste. Cristal tiene tremenda garantía de gol con un delantero que marcó la diferencia en su paso por Independiente y que ahora será fundamental para conseguir el título. Empezó un poco errático, pero al toque pudo corregir y vino la seguidilla de goles que demuestran toda su calidad y jerarquía. Fueron tres en total, una marca que no se veía desde el Zapito Pereira cuando se paseó al Múnich. Los Celestes se ponen chapa de candidatos y Cauterucho pinta para goleador del fútbol peruano.